Hola, hola, queridos amigos, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Como todos los miércoles, estamos con el doctor Michel Meche, el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, queridos amigos? No los veo en pantalla. No los veo en pantalla. ¿Qué pasa que no están en la pantalla? Ahí me aparecen. No, estamos desde temprano. Estamos desde muy temprano en la pantalla. En la pantalla, sí. De hecho, ya te pelamos todo lo que tenemos que pelar. Sí, hablamos de ti. Yo quiero prohibirle al equipo. ¿No te picaron la oreja? ¿No salió un zumbido en la oreja? No. Yo quiero prohibirle al equipo técnico que los conecten antes porque estos son como las viejas, estas copuchentas que le falta la pura lana nomás para pelar, pero no importa. Pero dime la firme. Los quiero echarle ninguna cuestión comparativa. ¿Cuáles son los más mateos de tus panelistas que se conectan siempre a la hora? No, lejos ustedes, pero lejos, lejos, lejos. Bueno, vamos a saludar a quienes hacen posible el programa. Tenemos harto de qué hablar hoy día. Ayer fue el debate presidencial de la centro izquierda. No, no de la centro izquierda, de la extrema izquierda. De la extrema izquierda. Bueno, hablábamos del debate presidencial ayer de la extrema izquierda. Vamos a ver todos los matices que hubieron ahí, seguramente los vamos a comentar, pero yo llego a una conclusión de una frase que yo dije hace mucho tiempo aquí y que me la criticaron y que yo dije que el Frente Amplio no era otra cosa que el Partido Comunista está con pantalón corto. O sea, de verdad que de matices nada. Un par de cosas que las podemos mencionar, pero el resto es harina del mismo costal. Harina del mismo costal. El Frente Amplio y el Partido Comunista, si llegan a gobernar en nuestro país, sabemos perfectamente hacia dónde se va a dirigir el país. Y el que no lo sepa o que no quiera leer la historia, que mire las noticias en los países donde esos regímenes están gobernando. Así de sencillo. Nada más. Yo no quiero decir más porque no quiero decir que la campaña del terror, que viene el cuco. Sí, viene el cuco. Con las políticas que ellos están haciendo van a destruir nuestro país. Absolutamente. Son políticas fracasadas donde se han implementado. No responden a nada racional. Las cifras no cuadran. Yo voy a hacer esto, 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 y cuando ya lo meten un poquito en las cifras, da una cifra nada que ver. No, por favor, querido amigo, voten informado. Ricardo Suárez. Se hace como difícil tener una mirada súper objetiva y dulce de lo que ocurrió ayer en el debate, que para mí no fue debate, porque no hubo confrontación, hubo un pacto ahí probablemente previo de mostrar una cara unida y eso me parece bien, me parece astuto. Sin embargo, claramente muestran una visión de país que está absolutamente fuera de la realidad en términos del futuro. Hubo cosas que plantearon que me parecieron interesantes, pero hay cosas ahí que me parecen muy complejas. Me parece muy complejo porque no sé sincera el que es el tema de la propiedad privada, el tema de la inhibición del uso de la ley para que la gente respete la ley, que me pareció grave, me pareció muy serio. La amenaza directa hacia el presidente de la república, de tal manera que él se inhiba de hacer cualquier cosa que potencialmente pueda exponerlo y que yo creo que en parte explica claramente la inacción que han tenido las fuerzas policiales en Chile. Pero a mí me parece además un espejismo porque de repente Daniel Howard dice claramente se necesita más inteligencia en las policías, se necesita obtener una forma distinta, pero cada vez que los gobiernos, incluso de la concertación, trataron de traer nuevos proyectos para dotar de mayor inteligencia, mayor recurso y mayor posibilidad de estudiar el terrorismo, sistemáticamente hubo un rechazo de eso. Entonces, por una parte, esto que uno lo sabe, a uno le sorprende que haya gente que todavía de alguna manera crea que efectivamente el discurso tiene un asidero real. Eso es eso. Ahora, hay un tema concreto. Ellos han sabido leer claramente los dolores como cosa que no ha hecho el resto de la ciudadanía, el resto de los partidos políticos, han sabido leer dolores reales y eso es importante reconocerlo. Lo que pasa es que el tratamiento para el dolor real que ellos proponen es peor que el dolor, porque el dolor se va a amplificar, se va a profundizar y va a ser mucho peor. Entonces, el tema es que el dolor existe, claramente el tener, por ejemplo, los campamentos son un dolor, pero la solución que ellos proponen es una muy mala solución, porque desestabiliza el Estado de Derecho. O sea, hay que buscar soluciones rápidas, interesantes, atractivas, hay que generar los recursos, pero no por esa vía. Entonces, lo que yo veo que hay, por una parte, una sensibilidad muy cierta de dolores reales en la sociedad. Esa sensibilidad y esa lectura hace que sea muy atractivo el discurso, pero cuando uno ve qué es lo que hay detrás de ese discurso, te das cuenta que efectivamente son políticas erradas, absolutamente erradas, y que sistemáticamente en la historia, en los últimos 100 años, la aplicación de esas políticas, independiente de la cultura, de la etnia, del lugar geográfico, sistemáticamente han fracasado una y otra vez, generando miseria. Entonces, eso me parece tremendamente peligroso que la gente esté, de alguna manera, creyendo que eso va a ser mejor. Y la razón por la cual fracasan es porque se ponen mal los incentivos. O sea, ellos están en contra del lucro, ellos están en contra de cualquier tipo de incentivo. ¿Cuál es el incentivo, por ejemplo, en decir que no se va a sacar a nadie por la fuerza de las tomas? Y mientras el Estado no le dé una solución. A ver, piensa usted, ¿qué va a pasar con la gente que lamentablemente todavía no ha podido acceder a una vivienda y que es un problema real y que creo que es una preocupación del Estado? O sea, yo no estoy diciendo que acá haya que dejar votar a la gente. Pero si tú le dices, señor, usted no tiene vivienda, pero si usted se toma una propiedad privada o pública, yo no lo puedo sacar de ahí mientras yo no le dé una casa. Salgamos todos los que no tenemos vivienda a tomarnos cuestiones. Entonces, mal puestos los incentivos. Está bien, hay que hacer planes más rápidos para crear nuevas viviendas sociales, para dar soluciones habitacionales, pero la forma como lo hacen genera un incentivo perverso. Porque hay que ser gil de no irse a tomar algo si el mismo persona que dice que va a ser presidente de la República te dice, nadie lo puede sacar mientras no le den una solución definitiva. ¿Cuánta gente lleva esperando pacientemente ahorrando por una vivienda y le van a saltar la fila? Le van a saltar la fila porque van a priorizar a los que se toman propiedades privadas. Entonces es un pésimo incentivo. Michel Mech. Yo sí, para juntar un poco, estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes plantean. Si al final lo primero que dijo Checho, eso es muy claro. O sea, aquí el Frente Amplio y el Partido Comunista son lo mismo, con un delta muy pequeño, que son matices. Así que para que la gente tenga súper claro eso, aquí no hay grandes diferencias. Yo a mí me llamó la atención siempre la odiosidad y firmeza muy sesgada con la que ellos se refieren a distintos temas. O sea, habían cuñas bien peligrosas, estas que están hablando ustedes. Por supuesto que es peligrosa la cuña de la propiedad privada y el respeto de esta y esa amenaza que mencionaba Checho Ricardo. La amenaza al presidente Piñera por parte de Boric realmente la encontré patética. Y eso es lo que caracteriza a este sector político, a la violencia. Porque además, si hablamos de violencia, esta derogación de la ley antibarricada y antisaqueo, en donde Boric se explayó ampliamente también, que la gente lo sepa. O sea, en el fondo ellos están por la violencia, no contra la violencia. O sea, ellos quieren manifestación ciudadana, pero con violencia. O sea, están dispuestos a que haya barricada, que se bloquee el tránsito, que se bloquee la circulación, que se prenda fuego, haya fugatas, etcétera. O sea, que a la gente le quede claro eso, porque es súper importante para identificar bien quiénes son estos personajes. Pero lo que pasa, Checho, que finalmente, Ricardo, ustedes lo han comentado, lo más peligroso de todo es el ofertón porque ellos hacen. Porque es difícil competir con ese ofertón. Claro, a ver, no muestran cómo van a hacer las cosas. Y como tú dijiste, Checho, una vez que lo llevan a la presión de explicar cómo, ahí el señor Jadwe y Boric también resbalan, porque sus argumentos no son buenos. No manejan bien los temas numéricos. Es re bonito, digamos, bajar el horario laboral como lo insinuó Jadwe, ¿no es cierto? Mejorar los salarios y mejorar las pensiones. O sea, que yo no sé, pero dime, Checho, económicamente cómo eso se hace. Así que yo creo que la gente tiene que entender, digamos, diferenciar bien. Es difícil competir con la oferta que ellos hacen, porque resulta sensato, como decían ustedes. Por supuesto, la gente no puede seguir viviendo en campamento, pero sí es evidente. Yo creo que nadie podría pensar distinto. Pero ¿cómo se resuelve? Como dice Jadwe y Boric, despojando a la gente de su casa o de su segunda vivienda, o a los arrendatarios de quedarse ahí y no moverse nunca más, no pagar los arriendo y que nadie los pueda sacar. Ese es el tema. Y finalmente, una cuña médica, Checho, Ricardo, es decir, es escandaloso las propuestas de Jadwe y su insistencia obtusa en el manejo de Recoleta de la pandemia. Yo creo que Recoleta va a ganar un premio Nobel como comuna por el buen manejo de la pandemia, con su antiviral, afivar, afivivar, lo cierto, ruso y el uso del interferón. Es una vergüenza que él sigue insistiendo con eso. Es una vergüenza. Bueno, por último, quiero hacer, antes de ir a la pausa, una pequeña alusión a la actitud de los periodistas, los mismos periodistas que en el día anterior habían entrevistado muy incisivamente a los candidatos sin ninguna sonrisa, muy serio, sin permitirle que se pasaran un segundo del tiempo asignado, al ambiente de risa, de camaradería que hubo ayer y ninguna pregunta. Mira, yo aquí les digo a los periodistas que estuvieron ayer, Matías del Río le pega tres chislos a cualquiera de ellos, a cualquiera de ellos, porque Matías del Río, sin ser de derecha, cuando entrevistó al señor Jadwe, le enrostró los datos. La Connie, la otra periodista que estaba con Matías, ¿cómo se llama? Connie Santamaría, ¿se llama? Connie Santamaría. Connie Santamaría, muy bien. Señor Jadwe, ¿de dónde saca esos datos usted? Porque el ministro de Alemania dijo que no era cierto lo que usted estaba diciendo. Señor Jadwe, ¿de dónde encuentra usted que el costo del crédito hipotecario es caro cuando estamos pasando el momento de los créditos más baratos de la historia? Y Chile debe ser de los países que tienen crédito hipotecario más barato del mundo. ¿Y saben por qué, querido amigo? Mire lo que les voy a decir. ¿Saben por qué Chile tiene los créditos más baratos? Por la FP. Mire, por la FP. Gracias a la FP, gracias a los fondos que están en la FP, Chile tiene los créditos hipotecarios más baratos del mundo. De hecho, déjame decirte otra cosa. A la vuelta, ¿te parece? Chile es uno de los pocos países en América en donde los bancos te prestan plata para crédito hipotecario. Escucha lo que te estoy diciendo. En varios países de Latinoamérica, los bancos no te prestan plata para los créditos. O sea, tú tienes que juntar plata toda tu vida o endeudarte con tu familia, o endeudarte de otra manera, e ir y comprar cash. Así es. De tal manera que si tú quieres derrumbar el sistema, este es el modo perfecto. Y la gente que cree que va a poder acceder a un crédito hipotecario a largo plazo, con tasas bajas, en un ambiente de incertidumbre, eso no va a ocurrir. Oye, vamos a la pausa. La defensa a la Monserrat, Álvarez Checho, que solamente ella, sí, en algún minuto confrontó bien a Jaume con el tema de su tratamiento COVID. Ahí lo puso en aprieto. No, sí, a ver. Oye, yo no quiero decir que sean buenos o malos periodistas. Cada periodista tiene una sensibilidad. Yo no tengo ningún problema que hayan periodistas de izquierda. A mí me gusta que se definan, como yo lo he hecho, para que la gente sepa desde dónde hablo. Pero compara lo incisivo que fueron con los candidatos de centro-derecha y la risa allí en la mesa. ¿Alguna vez viste enojada a la periodista Rincón? Siempre con una sonrisa, pero estaba feliz. Daniel Matamala, que normalmente es súper incisivo. No sé, comparen uno con nosotros, sí. Ahí hay un sesgo, claro, aquí estamos con cosas. Vamos a la pausa y regresamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Eh, bueno, van quedando de veladas ciertas, eh, inconsecuencias propias de los comunistas. Eh, yo les pido que vean un video de Chávez cuando lo entrevistan y le preguntan si va a expropiar, que no, que él va a llamar a la inversión extranjera, que ayer Jado dice, y aunque usted no lo crea, hay muchos inversionistas esperando invertir en mi gobierno extranjero. Que diga quiénes, po. Que diga quiénes. Yo no le creo nada. Que diga quiénes. Ayer dijo que estaban expectantes los inversionistas, eh, para invertir en Chile. Que me diga quién. Porque, porque él, él dice cosas y cuando lo enfrentan y le preguntan, eh, se desarma entero. Eh, bueno, quiero anunciar que Radio Agricultura, no he hablado con los directores, ni con el presidente de la radio, ni con la gerente general, pero me voy a tomar la vocería de Radio Agricultura, aunque, aunque me echen después de esto. Radio Agricultura defiende la libertad. Porque hay que definirse, si, si no, no puede cerrar Jado. Acuérdense que si no, si ayer dijo que si un medio de comunicación no se definía, eh, puede ser cerrado. Entonces, para que no nos cierren, digo al tiro que Radio Agricultura va a defender siempre la libertad. Y le quiero decir al Care Raja, eh, porque es Care Raja, ya no tiene otra palabra, que su propuesta de desalojo, no por la fuerza, eh, es para otros, para nosotros no. Nosotros cuando tenemos una propiedad y me la toma alguien, los comunistas, ahí sí yo pido a la fuerza pública que nos desaloje. Y hay dos casos, eh, claramente que ellos cuando son sus propiedades, eh, sí están dispuestos a desalojar por la fuerza. O sea, regalemos, pero lo de los demás, lo nuestro no. Cerremos la radio de los demás, pero la nuestra no. Yo los invito, queridos amigos, que se metan ahora, en este minuto, a la página web de la radio Nuevo Mundo, radio del Partido Comunista. Algunos de sus titulares. Telier, alerta sobre el recrubicimiento de la operación político comunicacional contra Jado y las bases programáticas. Fernando Carmona. Programa de Jadoe busca superar el modelo económico instalado en dictadura a partir de un proyecto post-neoliberal con enfoque de derechos sociales. Otro titular. Más de 300 adhesiones respaldan denuncia presentada por Comisión Chilena de Derecho Humano ante la Corte Penal Internacional solicitando que el presidente de Chile sea juzgado por crímenes de lesa humanidad. ¿Eso es pluralismo? Métanse ustedes, para que no digan que yo estoy inventando, métanse ustedes a la página web de la radio Nuevo Mundo, radio del Partido Comunista. Entonces él dice, hay que cerrar los medios que no sean pluralistas. Pero los que no sean pluralistas en favor del Partido Comunista, porque en lo otro hay que cerrarlo. Los comunistas podemos no ser pluralistas. Ricardo. Yo creo que Micho dijo una frase que es maravillosa, cómo compartir con los ofertones. Es como que... Cómo competir. Cómo competir con los ofertones, claro. Claro. Cómo competir con los ofertones. ¿Por qué un candidato de la derecha nos dice, saben qué, el sueldo mínimo va a ser un millón y la jubilación va a ser 900.000 y vamos a trabajar 16 horas? Y eso sería súper atractivo, entretenido, y además vamos a tener vacaciones todos seis meses al año y vamos a tener un bono especial para ir a la playa. Cuando tú lo que le pides de alguna manera a tu dirigente es que sea responsable y se pueda comprometer a cosas que de alguna manera puedan ser respaldadas para permitir que tu proyecto, o para permitir que tu política social efectivamente pueda ser cumplida a largo plazo. Y esto, yo sé que es incómodo para algunos escucharlo, pero es la verdad. Cuando tú tienes una constitución, y ahora que vamos pronto, en una semana más, vamos a partir con la nueva constitución, que promete cosas, pero que detrás de eso no es posible cumplirla, se genera además una expectativa de incumplimiento que desde el punto de vista social también es muy complicada. Si tú analizas la constitución, argentina, boliviana o venezolana, por ejemplo, que han sido constituciones que han sido redactadas precisamente garantizando una serie de cosas que ninguna ha podido ser cumplida en sus países y no ha podido ser cumplida porque la gestión que hay detrás no permite que se cumplan. Entonces, lo que uno quisiera que en estos tiempos tuviésemos gente que efectivamente se haga cargo de los dolores del país, que se haga cargo de las injusticias, que se haga cargo de los abusos, que se haga cargo de todas esas cosas que nos molestan a todos transversalmente y que no nos permiten generar un país de oportunidades justas para todos, pero que se haga cargo de forma responsable y que efectivamente diga, mira, vamos a subir el sueldo mínimo a este nivel y a la medida que el país vaya creciendo vamos a ir empujando el sueldo mínimo hacia arriba para permitir que en forma conjunta el bienestar alcance para todos pero sin hipotecar las políticas sociales porque hay que entender algo la plata, igual que en la casa de todos nosotros no alcanza para todo lo que se nos ocurra y hay que sentarse sabiamente y responsablemente a distribuir los recursos. Entonces, si yo digo voy a subir, por ejemplo, el sueldo mínimo a 800 mil pesos y a todos los funcionarios de Chile, del Estado, por ejemplo, a pagar como mínimo 800 mil pesos eso significa que necesariamente no voy a tener recursos, por ejemplo, para tratamientos de quimioterapia, por ejemplo, para efectivamente construir las viviendas sociales que necesitamos porque los recursos son finitos, son limitados y además cerca del 95% de los recursos que recibe el Estado viene de la producción que hacen los privados. El cobre, hasta el año pasado, hoy día estamos con mejor precio, generaba entre el 5 y el 6% de los ingresos netos del Estado. Y todo el resto es producido fundamentalmente por los privados. Y si yo le quito a los privados el incentivo de generar, el incentivo de arriesgar, el incentivo de producir, el incentivo de emprender, claramente no vamos a tener cómo tener impuestos y claramente vamos a tener cómo, en el fondo, tener este gran pozo común con el cual, entre todos en este pacto social, distribuimos las platas para ayudar y dar oportunidad a los que menos tienen. Yo creo que seamos solo responsables. Hoy día en el Mercurio hay un artículo muy interesante del economista Fontaine que dice que... Sí, una carta en Mercurio. Sí, una carta en Mercurio que dice que si efectivamente se cumple lo que quiere Jaume de cada 100 pesos de utilidad, el empresario, el emprendedor, se quedaría con 5. ¿Alguien quiere emprender en esas condiciones? Por supuesto que no. Es un desincentivo total a la inversión. Y él dice, no, pues tenemos muchos inversionistas esperando invertir acá. Michelle, te doy el tiro de la palabra. Dos cosas que quiero decir. Dos cosas que quiero decir. La primera, Jaume, con su cara de palo, viene y dice que él va a garantizar un sueldo de 500 y tantos mil pesos. No sé exactamente la cifra. Un poco más, sí. 500 y algo. Pero, en los países los cuales él defiende o gobierna los partidos comunistas, el sueldo es 3 dólares. Él dice, no aburrimos de los cifras promedios de la derecha que 15 mil dólares que 20 mil dólares de ingresos per cápita pero la gente se pregunta ¿dónde está mi plata? Y eso es no saber de economía si el ingreso per cápita no es para saber lo que gana la gente. Es para saber en promedio cuánto es el PIB traducido el número de habitantes. Nada más, no es que eso es lo que gane la gente. Pero la gente gana mucho más. Mucho más que en los países donde él quiere llevar a nuestro país. En Cuba 20 dólares gana un médico. Los mismos 20 dólares que gana un taxista. No abran los ojos los médicos están con ganas de irse a Cuba. Les entusiasmó la idea de tener un sueldo de 20 dólares. Ya. Entonces, ¿sabéis qué más? ¿Les creemos o no les creemos? Si ese es el punto que usted tiene que hacer al votar por alguien. ¿Le creo lo que me está prometiendo es capaz de hacer lo que me está prometiendo? ¿Cómo lo han hecho el partido de él o las ideas de él cuando han sido gobierno? Esas son las preguntas que se tienen que hacer, querido amigo. Eso se lo pregunta. Ayer decía Javier, a los chilenos no le alcanza para llegar al día 15 con el sueldo. en Venezuela, querido amigo, en promedio la población ha bajado 10 kilos. 10 kilos en promedio. ¿Sabe por qué? Por hambre. Acá tenemos problemas de gordura, de morbidad. En Venezuela la gente se está muriendo de hambre. De hambre. Entonces, vean ustedes a quién le creen. ¿A la realidad o a las promesas utópicas? Michel, perdona. Pero mira, pongamos un ejemplo reciente de realidad económica, de eso que tú sabes mucho más que yo y que Ricardo, ¿no es cierto? ¿Cuán sensibles son las decisiones y definiciones? Como si subir el sueldo, bajar las horas de trabajo. Mira, yo hoy lamentablemente le explicaba a Priscila, digamos, estaré hasta las 12 este extraordinario panel que yo espero tanto porque por culpa de este feriado de urgencia y la improvisación de la autoridad insensata total dictaminando un feriado de un jueves para un lunes, como ustedes ya lo experimentaron, se produjo un impacto importante laboral en mi rubro. Ni hablar en el servicio público, de pasada les digo para que la gente sepa que estas cosas y las medidas no tienen impacto. Fíjate que esta medida tomada con los pies y no con la cabeza hizo 15.000 consultas menos y exámenes médicos menos ese día. Ese día lunes nomás. Fueron postergadas, no sé para cuándo, estamos re complicados. En el sistema privado lo mismo. Hubieron 10.000 audiencias menos judiciales que fueron postergadas, audiencias postergadas que no tienen fecha. Y con respecto a esto económico, estábamos hablando, el IMASEC, Checho lo sabe mejor que yo, va a ser calculado en junio del 12 al 11. O sea, eso ya tiene un impacto en el PIB por un día que se le ocurrió dar feriado de urgencia. O sea, imagínense ustedes lo que significa bajar las horas laborales en este momento por todo un año. ¿Qué impacto podría tener? Y si a eso le sumamos que hay que subir los sueldos y con qué ropa. Si con un día por esta improvisación bien poco talentosa e insensata del Ejecutivo y de los parlamentarios sobre todo que se le ocurrió esto, se produce un impacto así. O sea, si la economía no es juego, o sea, cada medida tiene su impacto. ¿O no, Checho? Así es, Michel, por supuesto. ¿Qué duda cabe? Eso no lo digo yo, lo dicen los economistas de izquierda, de derecha, todo lo más. A ver, si en el fondo está claro lo que quiere instalar es lo que quiere instalar Cabo y las promesas son, como decía Ricardo, súper atractivas. ¿Cómo competí contra mentiras, contra promesas falsas? Usted va a trabajar menos y va a ganar más. Esa es la promesa de Jado de Día. Queremos que usted trabaje menos y gane más. No, no, es que yo, ojalá, ojalá así fuera, ojalá, y tenemos... Pero obvio. Las medidas para hacer eso significa que tenemos que sincerar y, como tú muy bien dices, dar los incentivos adecuados. Ok, mejoremos la productividad y trabajemos menos. Generemos crecimiento en el país, volvamos a crecer 4 o 5% al año y en dos años claramente los sueldos van a aumentar. Pero si yo voy decreciendo, en el fondo tengo menos consumo y tengo menos oferta de trabajo y tengo menos posibilidad de crecer claramente no tengo cómo aumentar los sueldos y bajar las horas. Oye, pero si estamos de acuerdo... ser factible durante un año, dos años, pero al tercer año te vas a la punta del cerro, te gusta lo que te guste. Sí, a ver, todos queremos trabajar menos y ganar más, pero eso es una cuestión clara. Yo tengo la siguiente política, con toda la gente que trabaja conmigo, yo trabajo en base de resultados y no en base de horas de trabajo. A mí alguien me dice, oye, tengo que llevar a mi mamá, llévala donde queráis. O sea, hazme la pega nomás, me da lo mismo. Esa ha sido mi filosofía toda la vida y me ha dado buen resultado. Yo no estoy hablando de que hay que trabajar más, hay que explotar, no. Simplemente, como dice Michel, esta cuestión no es inocua. Si tú no aumentas la productividad, no puedes trabajar menos, porque con mayor razón no vas a poder subir los sueldos. Si los sueldos, como dije yo ayer y que fue, lo publicaron muchos medios de comunicación, que lo dije, lo único que hacen milagros son los partidos comunistas que creen que la plata sale de los árboles. Si la plata hay que generarla. El gobierno no tiene plata infinita. El gobierno, que es el administrador del Estado, lo que hace es cobrar impuestos a la gente que le está yendo bien para que con esos impuestos poder hacer políticas sociales. Si a la gente le va mal y las empresas no ganan plata, no hay recaudación. No, ellos creen que no, que la plata está ahí y Chile se puede endeudar más y Chile puede gastar más y todo. Siempre hay plata. ¿Han escuchado por favor y decir Chile tiene plata? Que por favor me diga dónde está. Chile está más endeudado que nunca. Entonces, prometen cosas en bases a mentiras, a irrealidades. Como un periodista cuando Boris dice que Chile tiene plata no lo pare, le dice, señor Boris, ¿dónde está la plata de Chile? Como lo hizo claramente Matías del Río, a quien aplaudo y que yo siempre lo he dicho, no por esta vea, siempre he dicho a mí, Matías del Río, que no es de derecha, me parece, lo respeto mucho como periodista porque es una persona informada, una persona que no ataca personalmente sino que ataca con argumentos, con evidencia. Contésteme esto. Vamos a la pausa y regresamos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Bueno, queridos amigos, tenemos un invitado ya en línea, un invitado del doctor Michel Mech que justamente quiere hablar un poquito sobre el tema de las vacunas. Él es químico farmacéutico de la Universidad de Chile, le damos la más cordial bienvenida a Esteban Barnafi Krause. ¿Cómo estás, Esteban? Gusto saludarte. Hola, Sergio. Muy bien, gracias. Y bueno, gracias por la invitación. Al contrario, Michel nos pidió justamente que te invitáramos porque encuentra que el tema de las vacunas es un temazo y también el tema del PCR, los test, estos kilos que están midiendo esta nueva cepa que nos tiene medio asustados porque si bien Chile ha ido bajando los casos, ahora aparece la amenaza de esta nueva cepa, así que partamos por lo básico, ¿te parece, Esteban? ¿Cuál es la diferencia que existe entre un PCR, que es un test de antígeno, y el test rápido de anticuerpos de inmunidad? A ver, hagamos una aclaración de todos estos conceptos. Tenemos tres ideas claras que se han ido desarrollando en el último año y medio, que son, uno, el PCR, dos, el test de antígenos o test rápido, y tres, la detección de anticuerpos de inmunidad. Sí. Entonces, no hay que confundir el famoso test de antígeno con la PCR, son cosas totalmente diferentes. Así es. Se la imprigo así muy simple. El test PCR es un test que lo que hace es detectar el material genético de un ser vivo o de una unidad celular. Es decir, detecta el RNA o el DNA de esta unidad. Eso es una PCR. Nosotros, no sé si te acuerdas del colegio, que uno veía la cadenita doble hebra del DNA. Bueno, eso es precisamente lo que el PCR detecta en un fragmento de ellos, porque uno lo puede detectar entero. ¿Ya? El test de antígenos es un test distinto. Cuando tú te infectas con un virus, el virus ataca el sistema inmune y el sistema inmune produce una serie de anticuerpos y unidades y proteínas y dentro de esas proteínas hay una proteína específica que se analoga al virus y es la que el test rápido o el test de antígeno detecta. Por lo tanto, el test de antígeno detecta una proteína y el PCR detecta fragmentos del RNA del virus. No sé si está más o menos claro por ahí. Sí, sí. Oye, Esteban, mira, sí, cortito, lo que pasa es que, Esteban, nosotros pensamos que es interesante tenerlo porque la verdad que pocas veces se entrevista a químicos farmacéuticos, sobre todo de la potencia y la formación que tiene Esteban Barnafi, porque fíjate que todo lo que se hoy día maneja como cuarentena, pases de movilidad y determinaciones por parte de la autoridad están basados en la posibilidad y por ende en el PCR. Entonces es un examen muy importante. O sea, la pregunta que podríamos hacerle a Esteban, primero, nosotros pensamos que, y lo conversamos con Esteban, que un químico farmacéutico de buen nivel debería formar parte de la mesa COVID y de todas las decisiones. Por supuesto, él aporta una información muy importante. Y las PCR, Esteban, ¿son todas iguales? ¿Son todas confiables? Porque ese es un temazo, finalmente. ¿Hay sistemas paralelos que de repente compiten y confunden? Por ejemplo, PCR, ¿falsos positivos? ¿Falsos negativos? ¿Depende del laboratorio? ¿Son confiables todos? Esa es una pregunta que quisiera hacerte. Mira, partamos de la base de que para poder tener un laboratorio clínico hay que cumplir con una serie de trámites y de certificaciones que a ti te permiten finalmente funcionar. Yo entiendo que en el último año y medio el gobierno de muy buena voluntad y para tratar de hacer un aporte apoyó la puesta en marcha de muchos laboratorios para que puedan hacer biología molecular. Nosotros nos hemos demorado casi 15 años en poder llegar a un estado del arte que nos permita hacer una muy buena biología molecular con todos los inconvenientes que esto tiene. Entonces, un laboratorio de 15 años o como la católica o como la alemana o todos los otros laboratorios que llevan muchos años trabajando tenemos experiencias que probablemente los laboratorios que se instalaron hace un año no la tienen. Y te pongo un ejemplo muy clásico de lo que le ocurre en los laboratorios moleculares. Nosotros cuando tenemos grandes cantidades de muestras dentro de los procesos de la extracción de este RNA que yo te digo hay una fase de la extracción en donde se usan solventes orgánicos como el metanol o el alcohol llamémoslo fácilmente y ese metanol o ese alcohol se evapora en el aire junto con pequeños fragmentitos del RNA que nosotros estamos extrayendo que se llaman amplicones y esos amplicones quedan flotando en el laboratorio. Si tú no lavas el laboratorio una o dos o tres veces a la semana literalmente lavarlo lo que vas a producir o sea lo que se te va a generar en el laboratorio es una contaminación que no produce ninguna enfermedad ninguna patología pero que te jode la vida dándote falsos positivos y que te das perfectamente cuenta cuando tú ves en los instrumentos las señales que estos equipos te están dando. Entonces es cierto hoy día en la mesa COVID no hay ni un solo experto del laboratorio clínico no hay ningún inmunólogo experto del laboratorio clínico que esté aportando a la mesa y creo que es fundamental que alguien participe porque la supervisión y el apoyo que deben recibir los laboratorios clínicos que implementaron esta técnica en los últimos años y medio deben ser revisados deben ser apoyados porque probablemente no lo saben y me preguntas por los reactivos los reactivos pero cualquier serie de fábrica tienen que ser aprobados por una serie de instituciones o serie de certificaciones y en Chile el Instituto de Salud Pública es quien autoriza el uso de estos reactivos hay una lista y desconozco si se cumple o no con esa lista exclusiva de reactivos porque tú puedes importar hoy día cualquier cosa y cualquier reactivo lo puedes usar sin tener que pedir autorización al ISP entonces ¿hay reactivos buenos y hay reactivos malos? Sí, los hay hay reactivos que pueden dar falsos positivos y hay reactivos que dan falsos negativos sí, los hay Ricardo Ricardo hola Esteban Ricardo ¿cómo estás? Muy bien ¿y tú? Bien, bien qué gusto saludarte Esteban una lo que tú estás diciendo en palabras complicadas para los auditores todos los amplicones los falsos positivos falsos negativos la distorsión que es en la lectura de los equipos lo que yo quiero señalar con esto que pucha que es importante el conocimiento y que la gente experta en determinados temas esté presente en la asesoría o esté presente liderando las políticas y qué fácil es desde afuera señalar ¿no es cierto? y criticar todo lo que se hace esto lo que tú haces y el laboratorio que tú diriges que en lo personal también me ha tocado conocer tiene una trayectoria y una profundidad de conocimiento y una forma de hacer las cosas de excelencia que lamentablemente no todos las tienen entonces la pregunta es ¿existe la posibilidad que estemos teniendo falsos positivos en forma significativa o falsos negativos en forma significativa hoy día el resultado? el año pasado sí no voy a dar nombres de instituciones ni nada pero el año pasado a nosotros nos llamaron varias instituciones privadas y públicas para poder pedirnos realizar los test de PCR porque sus laboratorios estaban contaminados y estaban dando falsos positivos eso es un hecho real y a esos laboratorios se les dieron las instrucciones y la manera de cómo podían eliminar estas como se llama interferencias sí yo creo que tenemos que aportar yo lo que quiero a través de esto es poder entregarle a las autoridades que lo han hecho bien hay que ser muy mal pensado para decir que la autoridad no lo ha hecho bien lo ha hecho bien pero le falta necesita más apoyo y creo que nosotros los laboratorios que somos la unidad de donde parte el ministerio tomando decisiones creo así que es porque todos los lunes y los jueves cuando el ministro París da las estadísticas las da en base a los exámenes PCR por lo tanto ese dato debe ser duro y bueno en una primera instancia no no podemos estar expuestos a que hayan laboratorios contaminados o no dando falsos positivos o falsos negativos entonces creo que es indispensable que hayan expertos de laboratorio apoyando al ministro apoyando a la mesa COVID porque vamos con más profesionales probablemente vayamos a salir mucho antes de esto te tengo otra otra pregunta bien cortita las nuevas variantes como la delta que está generando mucha incertidumbre del COVID estamos en condiciones de hacer un buen diagnóstico las nuevas variantes tienen la misma forma o sea tenemos listos los PCR preparados tú dices pero tú dices tú dices diagnóstico genómico de evidencia genómica o positividad nomás yo estoy hablando de positividad digamos de que no se nos escapen que de alguna manera no estemos o amplificando o subdiagnosticando mira la nueva cepa la está evaluando el Instituto de Salud Pública y tengo entendido no tengo datos hoy día documentos que me lo respalden pero tengo entendido que los fabricantes más importantes de reactivos de PCR son capaces de detectar esta nueva cepa porque cuando hablan de nueva cepa en el fondo es el virus mutado que va saliendo de una persona en otra eso finalmente es una mutación cada organismo va a eliminar este virus con una mutación adicional que son finalmente como se van formando estas nuevas cepas pero lo que decía es que el RNA del virus va siendo más o menos el mismo el que se copia entonces los reactivos son capaces de ir detectando distintas cepas sin mayores modificaciones si hay alguna modificación la van a informar inmediatamente muy bien lamentablemente se nos fue el tiempo tenemos que ir a las noticias agradecerle al químico farmacéutico de la Universidad de Chile Esteban Barnafi Krauss ¿cómo se llama tu laboratorio Esteban? Barnafi Krauss Barnafi Krauss muy bien con los apellidos gran laboratorio gran laboratorio me dicen aquí los médicos muchas gracias por esta información Michele ¿tú vas a seguir un ratito o ya te vas? no me tengo que ir gracias gracias y lamento esta brillante idea del feriado me privó de estar con ustedes más rato un abrazo a la vuelta vamos a estar con gracias Esteban muchas gracias gracias Esteban a la vuelta a la vuelta vamos a estar con Juan José Santa Cruz coordinador político de la campaña de Sebastián si Chely gran comentarista ha sido panelista aquí en la radio para conversar un poquito de política de lo que está pasando vamos a las noticias no se muevan la sintonía de Radio In Cultura volvemos siga con nosotros canal 31 lo que todos queremos ver nos vemos en el próximo chau Muy bien, un placer tener en nuestro programa a nuestro próximo invitado hoy día como coordinador de la campaña de Sebastián Sichel, pero ya nosotros lo conocemos hace mucho tiempo como un gran analista político también una persona que ha estado permanentemente metido en el debate político con su aporte así que un placer tener a Juan José Santa Cruz en nuestro programa ¿Cómo estás Juan José? Gracias por aceptar nuestra invitación ¿Cómo estás Checho? ¿Cómo estás Ricardo? Muy agradecido a ustedes por lo contrario, feliz de estar en el programa Sí, bueno, tenemos harto que conversar, usted como analista, la primera pregunta que me gustaría hacerte, juntando los dos debates ¿Alguien ganó algo? ¿Se movió la aguja para algún lado con este debate presidencial? ¿O solamente ganaron algunos en conocimiento? Porque pareciera ser que últimamente por lo menos estos debates no no cambian la intención de voto de la ciudadanía ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que concuerdo contigo yo creo que hay veces en que algunos de los candidatos les ayuda a subir el nivel de conocimiento cuando tienen poco conocimiento en general yo creo que todos los candidatos hoy día son personas con sobre un 70% de conocimiento ¿Ya? Ahora, igual lo llevo al caso de la BIN que debe tener un 98% de conocimiento el resto fluctúa y creo que los debates ayudan a ampliar eso Ahora, cuando uno mira la sintonía uno dice estos fueron programas que fluctuaron entre los 10 puntos y los 13 puntos estamos hablando de cerca de un millón de personas que lo vio tampoco es tanta gente ¿Ya? Entonces no creo que sean determinantes yo creo que a veces tienen más efecto las repercusiones del debate que la cantidad que dio en sí el debate Esa es mi opinión Ahora, para decir si esto quién se manejó mejor la verdad es que uno tendría que tener antecedentes encuestas referentes a eso porque los otros son puras percepciones Claro y las percepciones vienen de acuerdo a tu pensamiento político también Exactamente Uno ve en las redes sociales de ayer todos encontraron que el debate de ayer era maravilloso que se discutieron ideas y qué sé yo y los del otro lado encontraron que era más de lo mismo Bueno, depende de qué vereda tú mires estos debates cómo lo encuentras sin lugar a duda pero ojo no te equivoques Juan José 10% de la sintonía en programas políticos es un golazo o sea a lo máximo y te lo digo por experiencia propia yo tengo un programa que si bien es cierto es menos político que el resto café cargado uno en general no aspira a más de 5 puntos o sea ya el techo de estos programas son 5 puntos o sea el hecho que el debate haya tenido 10% de sintonía es una buena noticia es una buena noticia no, estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo que esto no tiene no tiene mucho más audiencia no tiene más techo no tiene más techo va a haber un segundo debate los primeros días de julio que lo van a dar tres canales de televisión el 13 Televisión Nacional y Mega y eso es y uno dijera oye ¿por qué no hacer más debate? si tampoco hay audiencia va a estar viendo debate todo el tiempo no 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 llega y a ti y a ti desde el punto de vista entrando un poco más en el área chica porque esto que hemos dicho es más bien el concepto del marco conceptual ¿a ti te parece bien el formato de los debates o te gustaría un debate un poco más inquisitivo sacando más a la pizarra a los candidatos porque hemos visto que la prosa política aquí mismo digamos podemos decir cosas que suenan bonitas pero que no tienen sustento y yo creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy día en general es que muchos están dedicados a la poesía política y pocos a la política de realidad en donde porque eso duele la política de realidad cuando a ti te dicen mire sabes que si queremos salir de esto vas a tener que trabajar y vas a tener que trabajar duro y a lo mejor vas a tener que levantarse temprano y hay que cumplir pagando los impuestos y vamos a tener que hacer la cola y no saltarse la cola eso es molesto y suena más tentador escuchar cosas bonitas que vamos a trabajar menos nos va a ir súper bien y vamos a ser todos amigos pero pero cuando tú no sacas a la pizarra al candidato tú no sabes si efectivamente tiene las competencias para hacer o para hacer cumplir o que se haga cumplir lo que él está diciendo ¿te parecería a ti que los debates deberían ser más al hueso? a ver primero voy a hacer un pequeño comentario de los dos debates es muy distinto tener un debate con cuatro candidatos que con dos candidatos la posibilidad es si es con dos de expresarse más en forma más extensa es muy distinta yo creo que la dinámica de un debate y el otro eran completamente diferentes eso como punto uno como punto dos yo a mí me pasa una cosa voy a hacerme cargo de parte de lo que yo represento en el debate de Chile yo prefiero debates donde las personas puedan tener diferencias ¿ya? y no que sean debates de club de amigos como que todos somos amigos no hay una diferencia no se produce una disputa no le creo a esos debates ¿ya? y creo de que en general yo me voy a quedar con comentarios que ustedes puede que hayan escuchado yo digo mira a ti te pasó una cosa cuando tu candidato que quizás pucha tuvo una una semipelea con briones y con desbordes bastante no le encuentro ningún problema se creen que la lógica de los debates que porque se está en una coalición son todos íntimos amigos y tienen que estar de acuerdo y la mejor no creo en ese estilo yo voy a decir algo de mi visión yo creo que aquí lo que se juega son dos tipos de sociedad el que gane en la primaria va a tener que enfrentar a una izquierda que quiere refundar Chile y yo quiero líderes con carácter yo para peringueo creo que ya hemos tenido suficiente entonces yo lo que espero es que el que me represente tenga carácter y si tiene diferencias que las exprese como corresponde y no le temo a esas diferencias y tampoco le temo que en un debate me digan mira lo que pasa es que desborde está liado con la vina entonces te ataca y el otro y todos te atacan no me importa si yo quiero un líder de verdad es un líder que tiene que enfrentar esos ataques si vienen de la propia coalición bien no le hayo ningún pecado no le hayo pecado a la diferencia yo creo que lo que nos juzgamos en esta elección es el tipo de liderazgo que queremos hacia adelante y la gente tendrá que escoger entre los liderazgos si quieren que todos seamos como amigos y la buena onda y no nos vayamos a hacer daño yo creo que eso no funciona y no va a funcionar una opinión personal y por lo tanto tú supones que Sebastián dado el perfil que mostró ahí de alguna manera refleja ese tipo de liderazgo un liderazgo que aparece como más decidido de hecho fue el único que dijo yo estoy dispuesto a implantar el estado de sitio si fuese necesario la Araucanía y el resto dijo no, no, no yo preferiría que no claro y es un líder que es capaz de decir que parece impopular voy a dar ejemplo que no va a subir los impuestos ni a las personas ni a las empresas que el problema de la Araucanía lo puedo dividir perfectamente y de que hay zonas de la Araucanía donde el estado está ausente donde está en manos del narcotráfico y del terrorismo y de los y de como se llama y de la delincuencia y que hasta este minuto el estado no ha logrado no ha logrado hacerse presente y un instrumento que es la constitución y del estado de derecho es el estado de sitio y entonces digo ¿cuál es el problema de manifestar si tú crees en eso? no estás planteando una cosa que sale del esquema de la institucionalidad entonces vuelvo a decir yo quiero líderes con carácter que sean convocantes que sean unitarios pero con carácter ¿el resto de los líderes de de Chile Vamos o de la centro derecha encuentran que le falta carácter? en lo personal sí lo digo con toda su lecha mi opinión personal es que le falta carácter creo que una cosa es tener capacidad de convocatoria mira Chicho yo voy a decir algo que que todos los que más o menos me conocen que no van a decir mucho yo creo en que lo que hay que lograr en Chile Vamos es tener vocación de mayoría y hay que ampliar la coalición esto esta gracia que de repente tiene cierta yo vengo del mundo de centro tengo una trayectoria del mundo de centro y a mí de repente me voy a acercar y me dicen es que tú eres un converso yo no soy un converso yo siempre he creído lo mismo y no lo hay un mérito porque yo creo que lo razonable es evolucionar en tu pensamiento pero te lo digo yo siempre he creído en la democracia siempre he creído en el mercado y siempre he creído en un estado presente quienes cambiaron fueron los partidos a los cuales yo pertenecí y se fueron a la izquierda y ese día me fui es un problema de convicciones bueno es más o menos lo mismo que es más o menos lo mismo que dice Sitchel pero tú dices mira si queremos si queremos efectivamente tenemos que crear una mayoría una vocación de mayoría hablas tú pero si tú te pones a pensar un Lavín socialdemócrata está hablando de eso mismo porque está diciendo me tengo que correr para el centro Brione de Bópoli es un partido básicamente de centro y por último Desborde que fue muy criticado por la derecha justamente porque porque acunó cuestiones sociales y votó más bien con la izquierda entonces los cuatro candidatos de la derecha no querían ser de derecha en el debate entonces lo que tú estás diciendo como coordinador de la campaña de Sitchel pareciera ser que los otros candidatos también lo entendieron porque están todos de alguna forma renegando del gobierno no salió la palabra derecha nunca escuché un candidato yo soy un candidato de derecha como que nadie era de derecha en el foro de la derecha entonces creo que están todos en lo mismo parece que entendieron tu diagnóstico mira yo creo yo creo que yo creo que que lo voy a matizar de alguna manera ya pero a mí lo que me gustaría es convocar a un mundo que en general es más bien independiente que es más bien sensato donde creo que están en general la mayoría de los chilenos el punto es qué tipo de liderazgo es capaz de convocarlo y yo aquí hago un distinto yo no basta con que yo diga mira nosotros provenimos de una historia de centro etcétera yo creo que aquí lo que más vale son las convicciones es decir nosotros vamos a ser capaces de convocar primero haciéndonos cargo de nuestras propias ideas no ganar con las ideas del vecino y yo creo que buena parte de nuestra coalición hace mucho rato que venimos hablando de reformas que hay que hacer reformas y yo lo creo pero empezamos a hablar de la reforma propuesta por la izquierda entonces al final jugamos como al mal menor entonces uno dice yo quiero hacer reformas que efectivamente beneficien a este país y que beneficien el desarrollo de este país y beneficien a las personas pero esas reformas no son las que me ha planteado la izquierda durante los dos últimos años son distintas y ahí es donde creo que nos ha faltado convicción es como diciendo que le ha pasado parte a este gobierno y también parte de nuestro parlamentario que es ir detrás de la izquierda la izquierda va planteando y nosotros vamos planteando pero José entendiendo lo que tú dices y compartiendo tu diagnóstico ¿por qué tú crees que eso ha ocurrido? ¿por qué ha faltado liderazgo? ¿por qué ha faltado voluntad? ¿por qué falta experiencia? ¿por qué la centro derecha o el centro o la derecha se quedó sin relato? ¿por qué hay una suerte de arrinconamiento moral? ¿por qué ¿por qué ha ocurrido eso? porque las ideas de la centro derecha en general son las ideas que hoy día están predominando en todo el mundo y de hecho en aquellos países por ejemplo Alemania que padeció el comunismo está prohibido por ley entonces ¿qué es lo que pasó? ¿por qué hay esa disociación entre la realidad y entre lo que está ocurriendo? Interesante pregunta pero le vamos a decir a Juan José Santa Cruz que harto sabe de radio que nos espere porque vamos a hacer la pausa y regresamos de inmediato siga con nosotros canal 31 lo que todos queremos ver y regresamos Bien, antes de darle la palabra a Juan José Quiero volver a aclarar Porque siguen habiendo dudas Me siguen llegando preguntas De que si efectivamente son dos primarias Por las cuales hay que votar No, es una sola primaria Una sola primaria Usted si vota por un candidato de izquierda Como muchos están diciendo que hay que votar por Boris Para que no salga jajado Es la estupidez más grande Porque lo que está haciendo Es inflarle el voto a la izquierda Y generar un clima de triunfalismo Antes de la elección que realmente vale Usted vaya y vote por el candidato Que crea que mejor lo representa De la centro-derecha Vaya y vote por eso No haga tontera Porque si no, no solamente va a perder su voto Sino que más encima Va a inflar una opción Que va a generar un clima de triunfalismo Así que entiéndanlo Además, si usted vota por Boris No puede votar por el Sichel O por, ¿cómo que se llama? Desborde O por Lavín O por Briones Lo quiero dejar claro Porque veo que todavía la gente me pregunta Y tienen dudas al respecto Perdona, Juan José Te había hecho una pregunta más importante, Ricardo Pero es importante ir aclarando esto Porque la gente tiene Así como muy poca gente Ve los programas políticos Mucha gente tiene un desconocimiento gigantesco De lo que realmente está votando Mira Me voy a quedar Antes de la pregunta Me voy a quedar Con lo que tú acabas de decir, Checho Yo te voy a decir Mi visión Y lo voy a decir documentadamente Lo que nos conviene a nosotros Es que gane Jadwe No nos equivoquemos Ni por un segundo Así es Ojalá Que el que llegue a segunda vuelta Sea Jadwe Sichel y Lavín Le ganan en segunda vuelta A Jadwe Ese es el escenario óptimo Es mucho más difícil Una elección en segunda vuelta Contra la Yarna Proboste Que contra Jadwe Por cierto Y es mucho más peligroso Un gobierno de la Yarna Proboste Que en caso de que llegara a ganar Haría alianza con el Frente Amplio Y el Partido Comunista Va a tener mayoría No con la centro-derecha Y créanme Yo que lo conozco Conozco esa raíz Va a ser un gobierno de izquierda pura Entonces Si ustedes me preguntan ¿Cuál es el escenario? El escenario ideal Es competir contra Jadwe Y ojalá Pase a segunda vuelta Jadwe Eso es lo que Eso es para mí Para mi visión El mejor de los escenarios No, por cierto Por cierto Entonces cuando empiezan a decir El temor a Jadwe Etcétera Cero temor a Jadwe A Jadwe lo vamos a ganar Y prefiero Un debate Sobre dos modelos de sociedad Y no a medias Y no a medias Porque el discurso De la Jadna Proboste Sería más moderado Y el gobierno No sería moderado Un gobierno de la Jadna Proboste Absolutamente No lo entendemos Los que conocemos A Jadna Proboste O los que conocen A Jadna Proboste Saben perfectamente Cuál es su verdadera alma Ella se dice Demócrata cristiana Pero demócrata cristiana La verdad que Muy poco Ella coincide Prácticamente Con todo el pensamiento Comunista Y algunos De su propio partido Me lo han dicho a mí Ella es más comunista Que los comunistas Entonces Por eso es mejor Pelear con el original Bueno Exactamente Oye Te hago un alcance Si uno mira El comportamiento De la oposición Durante el estallido social Pero si Digámoslo Claramente Buena Buena parte De la oposición Estaba porque Cayera el gobierno Así es Si no estaba Por otra cosa Estaba porque Cayera el gobierno Yo creo A mí Una de las cosas Que más me ha sorprendido Proviniendo de esa cultura Fue la falta De sentido democrático De la centro izquierda La incapacidad De aceptar Que gobierne La derecha O la centro derecha Es una intolerancia Impresionante Si Pero fíjate Que yo En ese sentido Quiero defender A la centro izquierda Yo creo que Esa intolerancia Vino más bien De aquellos sectores Que sabemos Perfectamente Que no son demócratas Si el partido comunista De a dónde Ha sido demócrata De su vida Ha sido demócrata Y el frente amplio El frente amplio El partido comunista Con pantalones cortos Y piensan lo mismo Que el partido comunista No tienen Arraigado El tema De la democracia Entonces Efectivamente Yo creo que Esa gente Que tú Es el que quería Que cayera el gobierno Lo veo más En la extrema izquierda Porque Todavía creo Que la Centro izquierda Hay gente Moderada Que son republicanos Que creen En la democracia Que creen Y conocen El daño Que le haría A la democracia A la salida Anticipada De un presidente Así que Hay que saber bien Quienes son Quien Y es bueno Que estén saliendo Del clóset A mí me ha gustado Mucho Yo prefiero A un jaue Que me dice De frente Que me va a expropiar Que me dice De frente Que va a eliminar Las leyes Contra la delincuencia Que me dice Entonces yo Me logro imaginar En mi cabeza El país Que él quiere Y así Toma una decisión En cambio Otros Uno no sabe Bien lo que están Pensando Y dicen Cosas bonitas Y después Aparece El lobo por dentro Me asusta más Juan José Usted tiene pendiente Una La respuesta A la pregunta Que le hice Que tiene que ver Con por qué De alguna manera El relato Por qué De alguna manera Se ha perdido La convicción Por qué La gente Del centro Centro izquierda O centro derecha Efectivamente No confió En sus propias ideas A pesar De que son las ideas Que han demostrado Claramente Que permiten El desarrollo Y la oportunidad Es para todos Mira Yo creo que Principalmente Esto se debió Al desconcierto Que generó El estallido social Yo creo Que ni el gobierno Ni este mundo Del centro derecha Básicamente Se desconceptó Se atemorizó Y Hasta cierto punto Se compró El discurso De la izquierda De los motivos Del estallido social Y la lectura Que se hizo Fue incorrecta A mi entender Esto no eran Treinta años Eran treinta pesos Y había que reaccionar Sobre eso Y creo que se reaccionó Tarde y mal Y con temor Y yo espero Y yo espero Una coalición Que tenga convicciones Y que no se mueva Desde el temor Que la motivación Que nosotros tengamos Si queremos ganar la elección Tiene que ser Una mirada De futuro No una mirada Desde el temor Desde el temor No ganas tú Las elecciones Desde el temor Vamos a seguir Siendo minoría Entonces creo Que una De las virtudes Que yo le veo A mi candidato Es una convocatoria Con una agenda De reformas No de refundación Como la que tiene La izquierda De reformas Dentro de una sociedad libre Y que esa le trae Bienestar al país Y que tiene que hacerse cargo De muchas cosas Que están pendientes Porque la clase política Voy a poner Un solo ejemplo Para no ser latero El tema de las pensiones El tema de las pensiones Llevamos más de 10 años Discutiéndolo Sin hacer las reformas Que correspondían ¿Por qué? Porque la clase política No se puso de acuerdo Y lo dejamos pendiente 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 Hasta que nos estalló En la cara Y entonces Una vez que nos estalla En la cara Las soluciones Pasan a ser Pésimas O nefastas Que son las que Hoy día estamos enfrentando Esto es mucho orden de cosas Y creo que básicamente La solución pasa Por convencer A la gente De que nuestras ideas Son las mejores No por acoplarnos A las ideas de la izquierda Esa es la labor Que debe hacer un líder Juan José Te quiero hacer Algunas preguntas Para que la gente Entienda también Y pueda tomar Una decisión Clara El día de la primaria ¿Cuáles dirías tú Que son fundamentalmente Las grandes diferencias Que existen Entre Joaquín Lavín Y Sebastián Sichel? Te lo pregunto Porque parece Que parece No quiero adelantar Para no influir Yo creo que Tenemos Afortunadamente Cuatro Buenos candidatos En general Salvo Algunas matices Que yo tengo Con algunos de ellos Son cuatro personas serias Que están Postulando Ignacio Briones Lo conozco Fue profesor mío Una persona Que sabe mucho Joaquín Lavín Es conocido Por todos Saben perfectamente Lo que piensa Sebastián Sichel Yo cuando por primera vez Lo tuve en este programa Recuerdo haber dicho Ojo Con este joven Que tiene mucha proyección Cuando por primera vez Lo entrevisté ¿Te acuerdas Ricardo? Que no era candidato A nada Lo tuvimos aquí En el programa Y lo dijimos Y bueno Y de borde Independientemente Que se ha corrido Un poco de la línea Que yo defiendo También es una persona Seria No vamos a decir Que una persona Pocas seria Que no Porque si yo veo Lo que prometieron Los candidatos de ayer Por Dios Que rápido Nos iríamos Al hoyo Entonces Te hago la pregunta ¿Cuáles son las grandes diferencias Entre Entre estos dos candidatos Que pareciera ser Pareciera ser Hoy día La encuesta Nadie se atreve A proyectar Pero pareciera ser Que va a ser ahí La pelea De quien pasa O quien representa Finalmente A la centro derecha A ver Oye Primero Voy a dar Una anécdota Yo las cifras Lo digo Yo tengo encuestas Y tengo encuestas Técnicamente bien hechas Y que son encargadas Por nosotros Y lo digo Abiertamente Es decir Esas encuestas Las encargamos nosotros Voy a dar el ejemplo De Cadem Que lo encontré Una vergüenza La empresa Cadem Hace una encuesta De 700 casos Que es la que salió El fin de semana Esa es la muestra El 19% El 19% Dice que va a votar En la primaria De Chile Vamos Que son 135 casos Ustedes dos Ustedes dos Técnicamente entienden Lo que son las muestras Una encuesta De 135 casos No tiene ninguna Validez técnica Bueno Dicho eso Yo creo que efectivamente Hoy día La elección Va a ser entre La BIN y Sichel Pero creo que Más que decir La diferencia En términos De programa Yo creo que Lo que vamos a escoger Es un tipo De liderazgo Es qué liderazgo Queremos Y yo ahí Me voy a centrar Yo creo que Todos tienen Grandes capacidades No estoy diciendo Que sean malos Candidatos O que pensemos Demetralmente distintos Yo creo Primero me pasa Una cosa a mí Personalmente Con la BIN Que es cuando digo Esta elección Es sobre futuro Y siento A veces Que la derecha Desde el temor Cuando se ve Arrinconada Cuando le ha ido Mal electoralmente Saca el mismo conejo Que se ha acabado Los últimos 30 años Y no digo Siempre como no ha ido Entonces digo Otra vez Sacamos a la BIN Creo que es un error Bajo mi punto de vista Yo no creo Que la vinca Ni una presidencial Esa es mi apreciación Y segundo Algo que me hago cargo De lo que tú dijiste Sichel tiene 43 años A los 43 años Hoy día en política Tú ya eres Macron es Trudeau La presidenta De Nueva Zelanda Tú no haces Apuestas a futuro Todos los 43 años Sichel está Va a ganar una elección Y va a ganar Una elección presidencial Esto no es Una preparación Para más adelante Y creo que la gran diferencia Está en que le ofrecemos Al país No a tan solo A la propia coalición Y yo creo que lo que tenemos Que ofrecerle al país Es sobre los próximos 20 o 30 años Y quien mejor Puede representar Las ideas De lo que viene Es un liderazgo De la edad Y de las características De Sichel Más que decir Mira, sabes que En términos de programa Creo que nosotros Tenemos mejores ideas Yo creo que tenemos mejores ideas Muy clara tu posición Pero a ver Yo quiero Darte algunos matices Con respecto a lo que estás diciendo No creo que sea bueno Que la derecha saque Como un conejo Debajo de la manga Alavín Bueno, eso no es cierto La derecha No la sacó él Él salió solo Por la encuesta O sea Digámoslo claramente Él viene liderando La encuesta Hace bastante tiempo O sea No fue una sacada de conejo O un candidato Que salió a última hora Él ha estado sólidamente Liderando la encuesta Y con respecto a la encuesta Tú dices Nosotros tenemos encuestas Vergonzosas de CADEM Normalmente las muestras Si son aleatorias Son más o menos Del orden de los 700 personas Para hacer una Siempre y cuando La muestra sea aleatoria Y no hayan sido manejados Los datos Porque claro A partir de esa muestra Con una desviación estándar Se hace una inferencia Sobre el universo Que se quiere explorar Yo creo que por ahí No estaría el problema Ahora Se ha cuestionado mucho La última encuesta Porque hay una serie De factores Que no consideran Por ejemplo La cantidad de votantes Que eso cambia radicalmente Las proyecciones Y me gustaría preguntarte Ya que hablaste De una encuesta propia ¿Cuáles son los números De esa encuesta propia? Si se pueden saber ¿O no? Sí Mira Perdón Hago un solo alcance De lo que tú dices Tal cual lo que tú dices Referente a los 700 casos Nosotros Encargamos encuestas De entre 1800 A 2000 casos Porque la submuestra De la primaria Termina siendo Demasiado pequeña Como el caso De la cadena Que te dije Que solo Contestan 135 personas Entonces Si tú no haces Una muestra más grande El subgrupo No funciona Eso Sí Lo que contestan ellos Esas 135 personas Son Los que contestan Que van a votar Por la primaria De la centro derecha Exactamente No es que contesten El total Es insuficiente Por eso digo Nosotros trabajamos Con la Paola Sahel Que es una experta En el tema Que tiene una consultora Que se llama Black and White Y que hace encuestas Y nosotros se las encargamos Y normalmente Para poder medir la primaria Hacemos encuestas De 1800 o 2000 casos Para que la submuestra Ande en los Por lo menos Los 500 600 casos Esas encuestas A nosotros hoy día Nos dan práctica Nos dan básicamente Un empate Entre la Vinicich Ya Y nosotros La hemos mostrado Y nos dicen No es que esta encuesta Es de ustedes Lo decimos abiertamente Nosotros la encargamos No tengo ningún problema Oye Juan José ¿Cuánto fue ¿Cuánto le daba A la cadena? No recuerdo En este minuto ¿Cuánto le daba A Sitcher En la cadena? Creo que a Sitcher Le daba como 21 puntos Veintitantos puntos Y a la Vin Cerca de 40 puntos Ah ya O sea Había una diferencia Una En cuenta Nuestra Tenemos que ir a la pausa A la vuelta Le asisto La pregunta Ya Perfecto Vamos a la pausa Ya estamos de vuelta Aquí hay una polémica En un chat Que dice que van a ir A votar por Boris Para que no salga Javi No han entendido nada Absolutamente nada No Vayan a votar Vayan a votar Por su candidato Si su candidato Es de centro derecha Voten por candidato Centro derecha Porque si votan por la izquierda Lo único que van a hacer Es aumentarle la percepción De triunfalismo A la izquierda Y ahí si que vamos a quedar Bien jodidos Para la vuelta Así que Por favor Déjense tontear Vayan y voten Por el candidato Que les guste Tienen cuatro buenos candidatos En la centro derecha Después nos alineamos Todos detrás de uno Ya Ricardo Perdona Tú voy a hacer una pregunta Tengo una pregunta Sí Juan José Hay dos hitos Que me parece a mí Que son importantes Para resolver Desde el punto de vista Estratégico Hacia adelante El primero es ganar En la primaria El que gane Que sea con un buen Caudal de votos De tal manera Que diga Efectivamente Detrás de nosotros Hay una cantidad Importante de gente El segundo hito Tiene que ver Con la elección Propiamente tal Donde claramente Hasta el momento Va José Antonio Kass Representando a Republicano Que tiene un Tiene un público Tiene una audiencia Que le pertenece Que es de Aquellos que dicen Que el presidente Actual De alguna manera No ha sido El fiel representante Leído de la centro derecha Y por lo tanto José Antonio Sí representa Es lo que uno ve ¿No es cierto? En las redes Y mucha gente Que te lo plantea Entonces desde esa perspectiva ¿Cómo solucionas Una probable división En esta audiencia Hay gente Donde vas a tener Un candidato Que representa Al centro Centro derecha Probablemente Vas a tener A José Antonio Kass Compitiendo Y al frente Muy probablemente Vas a tener A Jasna Proboste Y a Jaue Entonces ¿Cómo tú crees Que se va a dar Esa política ficción? Mira Primero Lo muy legítimo Que José Antonio Que no está En la primaria Ni en la coalición Quiera ir a primera vuelta Y quiera de alguna manera Potenciar su partido Ocho Súper razonable Esto tiene un problema Y el problema Es de que Dado ese escenario Según las cifras Que yo tengo Pasaría en la segunda vuelta A Jasna Proboste Entonces Ese es un desafío Que se tendrá Que enfrentar Después de la primaria Yo no tengo La solución Hoy día Ni me atrevo A plantear una solución Pero creo De que es un desafío Que va a haber Que enfrentarlo Porque si no Vamos a cometer Un error de proporciones Y no tengo La solución En este minuto ¿Ya? Además que sería Mucha la patudez Decir cuál es la solución Yo me quedo Con el desafío De Checho Yo El llamado que hago Aunque parece Por lo que le dice Checho A algunos grupos De Whatsapp Que han sido porfeados Y en esto Me quedo Con un punto De que uno hace Hacen difíciles Las encuestas Y esto tiene que ver Con que Es mucho más fácil Contestar en una encuesta Decir Yo voy a ir a la primaria Que efectivamente La persona vaya ¿Ya? Yo creo que Es más la gente Que te contesta En una encuesta Que va a ir A una primaria A la que en definitiva Va Con lo cual Lo hace más difícil Pero al final del día Lo que nosotros Tenemos que ser Capaz como sector Es ojalá Tratar de convocar La mayor cantidad De gente A votar A la primaria Entendiendo Que va a ser Un fin de semana Largo Que van a estar En vacaciones Los niños Una serie De dificultades Yo digo Saben Nos jugamos Mucho En este país Este año Realmente Nos jugamos El futuro De este país Este año Y que la gente Sea responsable Y que participe Juan José ¿Tú crees que La segunda vuelta Presidencial Va a estar Con voto Obligatorio? Me parece que sí Me parece que sí Es lo que yo creo Parece que hay Parece que hay Unanimidad Por lo menos En el sector Político De todo lo Transversalmente De que fue una Equivocación Irse a voto Voluntario Porque ya Ya tenemos Conflictos De representatividad Con poquita Gente que vote Mayor Se profundiza Ese conflicto Mira Yo la verdad Que Tú dices Ya después Pasada la primera vuelta Tendremos que ver Person Pasada la primaria Tenemos que enfrentar Ese problema Yo creo que Siguen Siguen existiendo Suertes de improvisaciones De la De la centro derecha O de la derecha Yo creo que el problema Hay que enfrentarlo ahora Nosotros con Sergio Melnick Venimos Haciendo una campaña De un cónclave Que se junten Y que mientras No salga Humo Blanco No 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 salgan De ahí Porque como tú bien dices Es demasiado importante Lo que está en juego Como para darse Gustitos personales O gustitos partidarios No sé Habrá que convencer A José Antonio Darle cubos Parlamentarios Medir bien Hacer una encuesta Seria A lo mejor También Es mentira Dice José Antonio Porque No No va a pasar Esto Pero Justarse Ver la alternativa Yo creo que Al final de cuentas Todos los candidatos Desde derecha De centro derecha Es gente decente Gente que quiere lo mejor Para el país Y obviamente Que lo peor Para el país Lo peor Para el país Es que se instale Un gobierno comunista Y eso no lo digo Desde Desde mi Odiosidad Con el partido comunista Lo digo desde De la evidencia mundial Donde gobiernan los comunistas Los países se van A la soberana mierda Con esas palabras Para que Para que los jóvenes Entiendan Que les cuentan Un cuento Un mundo bonito Un mundo utópico Pero la realidad Es otra Donde se instala El comunismo El país Lo que hace Es repartir Miseria Y yo no quiero Eso para mi país Y creo que La gran mayoría De la gente Bien nacida Tampoco quiere eso Para nuestro país Queremos agradecerle A Juan José Santa Cruz Su presencia Hoy día en el programa Muchas gracias a ustedes Vamos a definir No te vayas todavía Vamos a definir El concurso La pregunta era En qué lugar Quedó Chile Obviamente Que el lugar Era La respuesta Era en segundo lugar De la tabla de posiciones Y dentro De los que respondieron bien Se hizo un concurso Interno Vamos a hacer Una auditoría A ver si efectivamente Fue Fue limpio La elección La Priscila Si estuvo la Priscila Yo creo que fue limpio Porque yo me agarro Con la Priscila Pero la Priscila Es honesta Así que vamos Vamos con los resultados Los ganadores son Leopoldo Crespo Y Pedro Pedro Mellado Leopoldo Crespo Y Pedro Mellado Los van a contactar Porque se han ganado Un set de productos San Jorge Felicitaciones Juan José Santa Cruz Muchas gracias nuevamente Un placer Conversar contigo Y ojalá que les vaya Les vaya muy bien Los éxitos Y que se elija Al candidato Que mayor posibilidad Tenga De que nuestro país No se vaya Para el lado oscuro De los De De Para el lado oscuro Que todos sabemos Eh Un comentario Te hago un comentario Voy a hacer una cosa A mi favor Antes de irme El más competitivo Frente a la Yarna Pro Boste Existe Muy bien Vamos Vamos a ver Si eso se da Eh Bueno aquí todos los candidatos Tienen la oportunidad Por si acá No crean que aquí hay una Entrevista Con preferencia No Nos vamos Eh Viene No Nuevas voces Con Tomás Bengolea Vienen No se mueve Nuestra sintonía Eh Chao Ricardo Chao Juan José Gracias A ustedes Por su sintonía Y nos vemos Mañana Si Dios quiere Chao